Ya lo sabía, ya lo sabía, porque por la mirada tú te pusiste un telegrama Ya lo decía, ya lo decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo Permítanme, mis ojosos, intento, te quiero, te quiero Sabes que tus labios luego pisaran, que te querías, ya lo sabía, ya lo sabía Porque por la mirada tú te pusiste un telegrama Ya lo decía, ya lo decía Yes, don't know, yes, don't know Yes, don't know Son mis niños, cerca del cielo, permítanme, mis ojosos, intento, te quiero, te quiero Pero por la mirada tú te pusiste un telegrama Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía, por la mirada tú te pusiste un telegrama Que lo decías, que lo decías Allá, yo lo sé Y también te perdé Y también te perdé